Muchas gracias y muchísima atención ahora al sexo femenino, a todas nuestras televidentes, las televidentes de Buendía, porque vamos a tratar un tema que seguramente les va a interesar y mucho. Nos acompaña esta mañana el doctor Jorge Arena, quien es ginecólogo. Jorge, gracias por acompañarnos esta mañana y un gusto verte después de muchos años. Muchos años. Muchos años que nos encontráramos. Jorge Arena es especialista en tratamiento láser CO2 para el manejo de muchas patologías de las mujeres. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué rol tiene el láser en el tratamiento de las patologías, entonces, del aparato genital femenino? Bueno, muchas gracias por la invitación a Buendía y la oportunidad de compartir un poquito de algunos aspectos del uso del láser en ginecología. El láser es ampliamente utilizado en medicina. Está introducido desde 1946. Su uso es aprobado por la FDA y por múltiples organizaciones europeas, particularmente en ginecología, ha tenido un desarrollo importante en los últimos 10 años. Desde hace 6 años que el láser está demostrado y aprobado por la FDA de Estados Unidos, que es la entidad que regula los tratamientos y los fármacos, para el uso en incontinencia urinaria. No en todas las incontinencias urinarias, particularmente en la incontinencia urinaria de esfuerzo, en ausencia de prolapso vaginal o con un pequeño prolapso vaginal. Con el advenimiento del uso del láser en materia de prolapso... Ahí estamos viendo en este video cómo se utiliza, ¿no? Ahí está. Es como muy parecido a lo que es una ecografía transvaginal, ¿verdad? Y lo que hace es, genera un tratamiento sobre la mucosa con una renovación del colágeno y una mejora sustancial en lo que es la elasticidad vaginal y la humidificación de la vagina. Por eso se descubren las siguientes aplicaciones del láser. Ahí está. Por eso te quería preguntar, porque hay un término... Y presten atención, porque seguramente ustedes, señoras, lo han escuchado y sobre todo desde la vecina orilla, a veces capaz que con algún... Con un concepto capaz que diferente. ¿Qué es el rejuvenecimiento vaginal? ¿También tiene aplicación esta metodología? Bueno, el tema de rejuvenecimiento vaginal es una terminología que a nosotros no nos gusta, porque nosotros hablamos de una terapia física con beneficios biológicos sobre la mucosa vaginal. Se ha extendido el término de rejuvenecimiento vaginal por todo lo que es la onda de la medicina anti-aging, ¿verdad? Pero hay una mejora de la funcionalidad, de alguna manera. Sí, hay una recuperación de la estructura y la función de la vagina. Eso es indudable. Se ha visto en el correr de los seis años que hace que el láser ya está aprobado y extendido en todo el mundo para su uso. Pero el término rejuvenecimiento a mí me rechina un poco, porque realmente esto es una terapéutica muy seria, es una terapéutica que por lo sencilla de aplicación puede parecer que es menor, pero es un tratamiento que se basa fundamentalmente en el daño por láser sobre la fibra colágena para reactivar a los fibroblastos, que son los soldados que producen la fibra colágena, en producir un colágeno de mejor calidad. Un colágeno como hace 10 años tenía esa superficie y esa mucosa vaginal. Y volviendo un poco al tema de la incontinencia, porque seguramente muchas televidentes que nos ven que son ya grandes, personas mayores, ahí es eficaz este tratamiento. Ahí tiene un 80% eficaz. 80% eficaz. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las mamás que tuvieron un parto vaginal y que de alguna manera también quedan a veces con una ligera incontinencia después de ese momento tan lindo, pero que trae complicaciones? Claro que sí. Hay una alteración de la función miccional, de la micción en el postparto inmediato, que se extiende entre 6 a 9 meses y que hay una recuperación espontánea, porque son tejidos jóvenes que tienden a la reparación. ¿Qué hace el láser? El láser abrevia los plazos. Sin anestesia, sin ser un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento ambulatorio, sin dolor, es una sesión de una a tres sesiones de 10 minutos de duración y recupera la capacidad de la uretra de volver a tener la posición que se había perdido por el parto, por los cambios hormonales del propio puerperio, que es esa etapa postparto, la recupera en una o dos semanas. O sea, acelera los plazos. En un momento crítico, ¿no? Porque la mujer deja de ser el centro de atención, tiene un montón de obligaciones nuevas. Entonces, se genera un desapego muy importante hacia el cuidado de la mamá. En ese momento es muy difícil hacer los ejercicios, es impensable hacer tratamientos con hormonas en ese momento. Bueno, en ese momento el láser, sin ocupar cuerpos extraños en vagina, no utiliza mallas, no se requiere un procedimiento de anestesia general ni nada, con 10 minutos se recupera la función. Se acelera esa recuperación, que es natural, es una recuperación que en el 90% de los casos se da en forma espontánea, pero puede demorar hasta un año. Y eso altera mucho la calidad de vida de la mujer, que además tiene que ocuparse de esas pequeñas pérdidas involuntarias de orina que afectan la calidad de vida. Perfecto. ¿Y cómo pueden hacer para tomar contacto con esta fantástica realidad? Bueno, en la clínica Philips, la pueden googlear, ¿verdad? Estamos en la calle Lord Ponsonby, a una cuadra del hospital Pereira Rosel. P-H-I-L-I-S. Sí, seguramente va a aparecer el teléfono en pantalla. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Y bueno, ahí los esperamos para poder contarles los beneficios en incontinencia urinaria, en lubricación vaginal y en sequedad y atrofia vaginal. Bien, seguramente vamos a seguir con estos temas más adelante y capaz que por ahí la pregunta que quedó un poco pendiente es ¿qué otros usos más allá de la incontinencia que recién hacías referencia? ¿Se queda vaginal? Se queda vaginal y atrofia vaginal. Ahí está, capaz que... Y el síndrome urogenital de la menopausia, que no es menor. Un conjunto de síntomas que parecen ser una infección urinaria, pero que se descarta la infección urinaria, y la alteración en la función sexual de la menopausia por sequedad, por dolor. Bueno, acá con una sola sesión, 100% de éxito en los tratamientos. ¿Repetieron en la clínica y en el contacto? Philift, ¿verdad? Es la clínica, y estamos en la calle Lord Ponsonby, bien cerquita del periódico. Perfecto, Jorge, un gusto haber compartido este rato el partido. No lo habré estado contento. Seguramente nos vamos a seguir viendo, ¿sí? Muchas gracias.